El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, vendrá a la toma de posesión de Luis Abinader, pero adivinen ustedes con quién se reunirá, aparte del presidente electo, una persona por la cual Jan Alain y Danilo Medina están a este segundo muy inquietos. Hay un tema sobre el cual el presidente Luis Abinader debe actuar inmediatamente, tome posesión y acá te revelamos cuál es y la importancia del mismo. Julio Martínez Pozo opuesto radicalmente a que Miriam Germán sea la próxima procuradora, pero al exteriorizar su discrepancia, Julio Martínez Pozo deja entrever otras cosas muy delicadas en torno a Jan Alain y precisamente Danilo Medina. Julio Martínez Pozo ha externado su desaprobación a que Miriam Germán sea la próxima procuradora, alegando el tema que se dio en el Consejo Nacional de la Magistratura cuando a nivel público pues el procurador y su célebre carta anónima la cuestionaron, pero no solamente eso, sino también el intento o la amenaza del presidente saliente cuando dijo no tiene que contestar. Mucha gente tomó eso como un gesto de cortesía, pero cuando ese tipo de cosas viene de un presidente, lo que eso realmente quiere decir es no te atrevas a abrir la boca. En pocas palabras, Danilo Medina tuvo el tupeje de amenazar o más bien amedrentar, esa es la palabra, amedrentar a Miriam Germán delante de todo un país que le estaba viendo. A ese nivel llegó ese señor. Ahora bien, él dice que en función de lo que allí pasó podrían haber resentimientos y que aunque él reconoce que Miriam Germán es lo suficientemente profesional como para no actuar guiada por los resentimientos, la percepción pública de sus actuaciones podrían ir hacia allá y termina diciendo que en política la percepción se parece mucho a la realidad. Pero yo voy a la cancha de Julio Martínez Pozo y le voy a poner la bola en la mano con la siguiente pregunta. Y si Miriam Germán siendo procuradora, actuase guiada por el resentimiento. Yo te pregunto a ti, Julio Martínez Pozo, ¿qué hay de malo con eso? El gran error que se comete muchas veces desde el punto de vista del análisis es querer limitar la conducta humana a lo nominal. Es decir, como está mal, como no debería ser que fulano de tal no actúe en función de un o actúe en función de un resentimiento, tenemos que descartar esa variable e incluso colocarla en un filtro moral y ético. Y yo digo, pero ven acá, pero si cuando una persona le hace algo a otra y esa otra persona se siente agredida, lo más natural, lo más humano es que esa persona responda. Y lo más común es que si esa persona se encuentra en una posición de poder, entonces trate de cobrársela. Tenemos que recordarte, Martínez Pozo, que lo que hizo Jan Alain y el y el presidente al amedrentar públicamente a Miriam Germán fue algo indebido y que así como se dice que el que el que dice lo que no debe, oye lo que no quiere, el que hace lo que no debe, debe fumarse y aguantar lo que no quiere. O tú crees acaso, Julio Martínez Pozo, que tu líder y jefe no podrá asistir a al discurso de Luisa Binader por un tema de que no, que que el patógeno que tengo. Pero ese señor estaba hasta hace poco en visitas sorpresas interactuando con un reguero de gente. De repente se acordó del patógeno. No, es que él sabe lo que le espera. Pero ¿por qué le espera eso? ¿Es acaso una invención del PRM en donde están de fascinerosos? ¿O tú crees que si dos o tres diputados del PRM lo abuchean? Ese ese abucheo no va a encontrarle con la población. En pocas palabras, si Miriam Germán es la procuradora y termina actuando en función de ese resentimiento al que tú aludes, no lo está haciendo mal. Simplemente está haciéndolo humanamente orgánico y esperado. Además, es un oprobio que para colmo el resto de la sociedad dominicana está esperando a que ella se lo cobre. Al contrario, si Miriam Germán no lo hace y no se cobra eso, guiado por el resentimiento al que tú señalas, estaría asumiendo una postura totalmente opuesta al clamor nacional. Es más, Julio Martínez Pozo, si Miriam Germán termina siendo la procuradora, el resto de la sociedad tiene que exigirle a ella que se cobre esa deuda. Así como a Luisa Binader, la gente le está exigiendo que quiere unos cuantos peledeístas al más alto nivel preso. Y además, Julio Martínez Pozo, cometiste un gran error. Porque con ese comentario acabas de revelar, en función de los intereses a los que tú sirves, que a este segundo realmente Danilo Medina e incluso Jan Alain están muy inquietos ante la posibilidad de que en efecto sea Miriam Germán la procuradora. Y si eso es finalmente así, es muy posible que aquella rabieta que Miriam Germán debió hacer precisamente en ese escenario, amén de que ella optó por la templanza, la haga ahora en términos institucionales. Yo no soy de los que sacrifican lo humano por los nominalismos. Aquí lo que compete es que Miriam Germán actúe en función de ese resentimiento que tú reprochas y que pase factura. Porque en el mundo de lo terrenal, aquello de pon la otra mejilla es simplemente una utopía. Miren, el PLD, o más bien Danilo Medina, le dejó una trampa a Luisa Binader con este tema de estos próximos 25 días de, digamos, de restricciones y todo eso. Porque esa agenda va en la línea de entender que la solución al tema del patógeno va de la mano con maniatarnos socialmente hablando. Pero ocurre que Danilo Medina no hizo eso por un asunto científico social. Danilo Medina nos regaló ese decreto de 25 días porque está resentido con República Dominicana. De la misma manera que Alvapor le dio la nacionalidad dominicana a 750 haitianos. De la misma manera que Danilo Medina a pesar de la objeción del Tribunal Constitucional inauguró la terminal de autobuses del este. Y así sucesivamente hasta llegar al hecho de que tendremos una toma de posesión en la cual por primera vez el presidente saliente no le pasa la ñoña, para que usted me entienda, al presidente entrante. Todo eso porque Danilo está resentido, porque Danilo está dolido, porque aún no puede salir del shock de saber que el pueblo dominicano le cogió todo lo que él y el penco le dieron y aún así votamos en contra de él. Lo votaron porque yo no fui a votar, pero la gente fue y votó por él. En pocas palabras, la gente chapeó a Danilo. Danilo creía que le estaba viendo la cara de imbécil, de idiota a la gente con esto, con este liberto del penco. Y finalmente fue la gente quien le dio, le hizo saber a él que le vieron la cara de estúpido. Eso es demasiado para una persona que no tiene el ADN de madurez para aceptar las derrotas, porque en este caso no fue una sola derrota, fueron varias. Pero no voy a citarlas ahora. El punto es que Luis Abinader debe salirse de ese libreto de no, que 25 días, un decreto más, 20 días más. No, 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 no. Aquí lo que tenemos que hacer es buscar la forma de contener al bendito patógeno sin tener que sacrificar la economía. Porque vamos a decir la verdad. Yo te pregunto a ti, ¿8,500 pesos del plan fase mensual te resuelve en la vida? Creo que la respuesta categórica es no. No podemos sacrificar la economía tomando como, digamos, como excusa, si cabe la palabra, el tema del patógeno. Tenemos que ver, el gran reto es cómo contener al patógeno sin limitar la actividad económica de los dominicanos. Porque entonces vamos a tener, Luis Abinader, dos benditos males. Uno de una crisis sanitaria y otro de una crisis económica profunda. Luis Abinader, desoye ese tema de esos decretos y con tu equipo de técnico, ministro de salud, no sé, de trabajo, qué sé yo, busquen la forma de mantener el país en pie. Créeme que no te gustará ver que en diciembre, enero, las cuentas o las arcas, por así decir, están vacías, enteramente vacías porque no se ha producido nada. Además, hay un factor psicosocial que tenemos que tomar en cuenta. Señores, ya en sí es bastante, causa bastante impotencia saber a lo que nos estamos enfrentando. Pero en el momento mismo que te dicen que tampoco puedes salir a la calle a ganarte la vida honradamente, a traer el pan a la casa, por así decir, esa es otra realidad que te afecta emocionalmente e incluso predispone entonces el sistema inmunológico en un estado depresivo para que se mantenga a la baja. Luis, hay una frase que decía tu adversario político, el penco, que yo creo que tú deberías retomarla. No está de más porque caramba, dicen por ahí que luchar por la libertad es algo más que odiar al opresor. Y esa frase era, vamos arriba a trabajar. Vamos a eso precisamente. Olvidémonos de esos decretos de 20, 25 días, qué sé, no, 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 no. Deja eso, porque tú no tienes resentimiento para con el pueblo dominicano que te ha dado la victoria tan abrumadoramente. Déjale eso a ese resentido social del cual ya a escasas horas no estará más en el palacio presidencial. Está confirmado que Mike Pompeo, el secretario de Estado, estará en la toma de posesión de este 16 de agosto y el discurso y todo de Luis Abinader, aunque recordemos que no así lo estará el presidente Danilo Medina. Pero mucha gente ha hablado conjeturado en torno a la razón por la cual Mike Pompeo estará en la República Dominicana dándose y siendo testigo de la toma de posesión. Y se ha hablado directamente del tema de la corrupción con los funcionarios, etcétera. Miren, yo no descarto que haya algo de eso. Ahora, sí les puedo garantizar que la presencia de Mike Pompeo en República Dominicana no obedece a un tema que ellos llaman doméstico, es decir, una problemática política interna de nuestro país. La visita de Mike Pompeo está vinculada directamente al tema de China y a las relaciones bilaterales de República Dominicana con Estados Unidos y con China. En su momento, yo di un espaldarazo y vi como algo bueno y positivo que el presidente Danilo Medina estableciese relaciones con China. Pero en ningún momento pensé que esas relaciones podrían contribuir a que en términos políticos existiesen o se diesen a futuro problemas con Estados Unidos. Ahora bien, China y Estados Unidos tienen un problema geopolítico serio y sensible a este segundo. Pero las condiciones están dadas para que Luis Abinader como presidente le diga tanto a China como a Estados Unidos. Ustedes tienen su problema entre ustedes. Nosotros como país autónomo no tenemos que ver absolutamente nada con eso y deseamos tener relaciones comerciales, diplomáticas con ambos países sin tener que vernos arrastrados a la vorágine de un conflicto que no nos compete. Esa debería ser la postura del presidente Luis Abinader a Mende que ya él ha dicho que le interesa tener una relación especial con Estados Unidos de Norteamérica. Por lo tanto, no nos hagamos masturbaciones mentales. Esos problemas locales de la corrupción y si hay que meter a fulano, mengano, sutanejo preso. Es una decisión de las autoridades que les toca dirigir República Dominicana a partir del próximo dieciséis de agosto. No nos llamemos a espejismos o engaños. Mike Pompeo viene a una agenda geopolítica en la cual a este señor le interesa saber face to face de cara a Luis Abinader cuál es la dirección que va a tomar República Dominicana en lo adelante en su relación con China. Amén de que se reúna con la procuradora, que es otra cosa que se ha dicho de que de cara a esa toma de posición ya se sabrá quién es la procuradora. Corrijo o más bien Luis Abinader ya decidió quién sería y esa procuradora se reuniría con Mike Pompeo tras su visita a República Dominicana. Eso puede ser un asunto más psicológico. Yo no creo honestamente que Estados Unidos en un asunto tan delicado como ese, digamos, la competencia geopolítica con China esté pendiente a que haya que meter presa dos o tres, dos o tres pedazos de carne de República Dominicana que se pasaron de la raya y se fueron por la vía mala. Que no nos quepa la menor duda de que aunque se reúna con la procuradora, Mike Pompeo viene a tratar de encarrilar las relaciones diplomáticas de República Dominicana con su país, Estados Unidos de Norteamérica, en un contexto donde China se está vendiendo ante muchos países de la región como un padre benefactor y más ahora con este tema del patógeno donde el gigante asiático amende las posibles responsabilidades que tenga en el mal manejo de 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 algo que terminó pues arrastrando al resto del mundo a una crisis sanitaria. Aún así, en América Latina le celebran las donaciones que hace este gigante asiático en medio, ¿no? O más bien en el en el denominado otrora patio de Estados Unidos que era América Latina. Aún así, en el denominado otrora patio de Estados Unidos que era América Latina. Aún así, en el denominado otrora patio de Estados Unidos que era América Latina.